Hola, te doy la bienvenida al canal como siempre, deseando que esta nueva sesión te ayude en lo máximo posible. Vamos a trabajar con conflictos, relaciones, temas kármicos. Pero antes de comenzar con la hipnosis, permíteme que te invite a suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones para que puedas estar al tanto de las nuevas sesiones y además decirte que está disponible la opción unirse al canal donde los miembros pueden acceder a sesiones únicas y exclusivas que voy creando para la comunidad privada tomando en cuenta las sugerencias de los miembros. Y por último, invitarte a pasarte por mi canal Yo Soy Dad Infinita, donde profundizamos en nosotros a nivel espiritual y muy, muy profundo. Y ahora sí, comenzamos con una breve introducción que considero importante mientras nos vamos acomodando y vamos conectando con este espacio de sanación. Lo que conocemos por karma no es más que la ley de causa y efecto, es decir, cada pensamiento, cada acción tiene unas consecuencias, ¿verdad? Unos efectos en nuestra vida. Lo que pasa es que el tema del karma lo solemos tener malentendido. Sin embargo, con lo único que quiero que nos quedemos es con la premisa fundamental de que el karma se puede trascender mediante el amor incondicional, porque el amor lo trasciende todo. El amor está por encima de cualquier ley. Y para esta sesión puedes o bien centrarte en un tema específico de tu vida que tú sientas que es kármico, y a menudo solemos creer que una situación, una relación o un tema tiene karma en nuestra vida, porque o bien no nos podemos liberar de ello, o es algo que se repite y sentimos que no podemos superarlo, trascenderlo. O simplemente porque es una cuestión que nos hace sentir realmente mal, que nos sobrepasa. Entonces, como decía, podemos en la sesión trabajar con algo específico, o podemos dejar que nuestro propio subconsciente se exprese y nos muestre aquello que más necesitamos resolver y trascender en este momento. No te preocupes, sea como sea, porque voy a estar guiándote. Y vamos a comenzar respirando profundamente. Y vamos a situarnos mentalmente en un espacio vacío, en un lugar en el que tal vez se vea todo blanco o todo negro si lo prefieres. Y en este espacio vacío, tu mente lógica y racional va a descansar, no va a tener que hacer ningún esfuerzo, no necesita pensar, ni resolver nada. Y esto en verdad se siente como un gran alivio, descanso, paz, apertura, respira de nuevo, inhalando y soltando. Y vamos a profundizar en este trance, permitiendo ahora que nuestra parte subconsciente y sus componentes emocionales tomen el lugar de nuestra mente lógica y racional, para que ésta descanse. Y para ello, en este espacio que hemos visualizado hace unos instantes, ya sea blanco o negro, vamos a situar la palabra subconsciente. Así, la pantalla de la mente, en blanco o en negro, vamos a visualizarla con las letras que conforman la palabra subconsciente. Y así, subconsciente es lo que vemos en la pantalla de la mente. Y esta pantalla de nuestra mente va a comenzar a hacerse más y más grande. Va a expandirse, porque realmente es infinita. Y va a expandirse más a medida que yo cuento del 1 al 10. Voy contando, 1, 2, y el espacio es cada vez más grande. 3, 4, y observas como la palabra subconsciente 5, 6, sientes como cada vez estás más dentro de tu mente subconsciente. 7, 7, 8, y el trance es cada vez más profundo. Tu concentración es cada vez mayor. 9, y este espacio lo abarca todo. 10, respira profundo. Y deja que vengan a ti las imágenes que tengan que venir. Se produce karma cuando ha habido pensamientos, creencias, acciones que han sido generadas desde el miedo. Y el miedo, lo cierto es que ha estado siempre muy presente en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestras relaciones. Así que dejemos unos instantes para que vayan presentándose estas imágenes que nos traen a la memoria, aquellos efectos que a día de hoy seguimos experimentando en nuestra vida y que proceden del miedo. Puede que alguna imagen te cause cierto malestar emocional. No te preocupes, acepta simplemente que está llamando tu atención para sanar. Y como te he dicho, deja que llegue a ti lo que tenga que venir, lo que tenga que ser trascendido, lo que tenga que ser liberado de karma. ¡Gracias! 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 Y si ha llegado algo importante a ti, no te preocupes porque vamos a trascenderlo. Vamos a liberarlo. Manténlo ahí unos instantes para que luego volvamos a ello. Y si no ha venido nada concreto a tu mente, no pasa nada, porque igualmente vas a poder liberar karma. Para ello, y tanto si quieres trabajar el tema concreto que ha llegado a ti, como si no ha venido nada específico a tu mente, voy a pedirte que simplemente te centres en algunas preguntas que voy a hacerte. ¿Qué he tenido que creer como verdad para que mi vida sea ahora de esta manera? ¿Qué es lo que he tenido que creer como verdad para que mi vida sea ahora de esta manera? ¿Qué he podido pensar en el pasado y creer que era cierto para llegar a este punto de mi vida? ¿Qué he podido pensar en el pasado y creer que era cierto para llegar a este punto de mi vida? ¿Qué parte de mi vida estoy mirando con dolor, resentimiento y amargura? ¿Qué parte de mi vida estoy mirando con dolor, resentimiento y amargura? ¿Qué es eso que me causa tanto dolor y que he estado evitando? ¿Qué es eso que me causa tanto dolor y que he estado evitando? ¿Qué parte de mi vida sea ahora de esta manera? Puede ser que ahora hayan llegado nuevas imágenes a tu mente y muy probablemente con gran carga emocional. Así que acepta ahora que están aquí para ayudar a elevarte. Y ahora permite que una nueva idea inunde tu mente. Y esta nueva idea es que nada puede quitarte amor y nada puede hacerte daño. Repito, nada puede quitarte amor y nada puede hacerte daño. Es liberador, ¿verdad? Siente esta nueva idea dentro de ti, integrándose en tu mente como una nueva creencia que beneficia a tu mente, a tu cuerpo y a tu espíritu. Respira profundo una vez más y vas sintiendo como el amor que eres en esencia está comenzando a manifestarse. Estás comenzando a sentir su presencia. Tal vez como una energía que te protege. Tal vez como un cosquilleo en tu cuerpo. O puede que como una sensación de paz, felicidad, tranquilidad. Este amor que es incondicional y que comienza en ti, desde ti y para ti. Es el que va a transmutar todo aquello que es kármico y que a día de hoy estás experimentando en tu vida de una forma dolorosa. Así que trae de nuevo a tu mente ahora aquellas imágenes que hayan podido llegar a ti antes. Esas emociones, relaciones, conflictos, situaciones que sientes que no te dejan avanzar. Y con todo ello en mente, permítete expandirte a través de las siguientes preguntas. ¿De qué manera puedo abrazar y llevar amor a todo esto? ¿De qué manera puedo aceptarme totalmente en esto? ¿De qué manera puedo aceptarme totalmente en esto? ¿De qué manera puedo perdonar todo esto que ya no está en consonancia con la expansión de mi ser? ¿De qué manera puedo perdonar todo esto que ya no está en consonancia con la expansión de mi ser? ¿De qué manera puedo ser más real, más auténtico en mi totalidad? ¿De qué manera puedo ser más real, más auténtico en mi totalidad? ¿De qué manera puedo perdonar todo esto que ya no está en consonancia con la expansión de mi ser? ¿Estoy dispuesta a dejar de ver lo malo, lo doloroso y empezar a apreciar el aprendizaje? ¿Estoy dispuesta a liberar el aprendizaje con la expansión de mi ser? ¿Estoy dispuesta a liberarme del dolor? ¿Estoy dispuesta a apreciar, a interpretar de otra manera y a transformar cada situación pensando de otro modo? ¿Y ahora voy a pedirte que des en voz alta un argumento en favor de esa situación para que puedas trascenderla? ¿Y para poder hacerlo, puedes ayudarte de la siguiente pregunta? ¿Cómo mi ser podría comenzar a ver esto desde el amor? ¿Cómo mi ser podría comenzar a ver esto desde el amor? Y exprésate, expresa lo que venga a ti. Permite ahora que tu mente, supraconsciente, te muestre una nueva perspectiva de cualquier efecto doloroso de tu vida. ¡Gracias! 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 Y ahora, llevando la atención a tu corazón, poniendo tu mano en tu pecho, respira muy profundo y reconoce que en tu esencia eres puro amor. Acéptate a ti de manera incondicional. El pasado ya no importa. Solo importas tú. Importa que te aceptes y te ames. Y por fin, en este amor que tú mismo de ti hacia ti estás dándote, comienzas a sentirte amado, amada. Y comienzas a sentir una gran capacidad de amar también a todo lo que parece estar fuera de ti. Respiras y puedes sentir que ahora sí puedes liberar a través del amor ese conflicto, ese dolor, esa relación. Eso que fue causado por el miedo. Y ahora el miedo en presencia del amor no tiene cabida. Así que abraza, literalmente. Abraza esa situación y comparte tu amor con ella. Transmítele tu amor. Estás liberando los efectos del miedo. Estás causando nuevos efectos desde el amor que eres. El amor lo trasciende todo. Y tú eres amor. Trasciendes la ley de causa y efecto. Trasciendes el miedo, los conflictos. Simplemente reconociendo el amor que eres y permitiéndote sentirlo. Amándote y amando. Respira unos instantes este amor y siente la transmutación. Y ahora sí, cuando quieras puedes regresar sintiéndote totalmente libre. Has utilizado el recurso más grande del que dispones para superar cualquier cosa. Y es el amor que eres. Respira. Y contamos de 10 a 0 y al llegar a 0 despiertas del trance. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1, 0. Y ahora poco a poco vas tomando conciencia de tu cuerpo, del lugar en el que te encuentras. Mueves tu cuerpo lentamente y a tu ritmo te reincorporas cuando quieras. Y regresas a tu día cuando estés preparado. Puedes repetir esta sesión las veces que quieras hasta que sientas que el miedo ha desaparecido por completo de tu vida. Te mando un fuerte abrazo.